Chévere, chévere, chévere. ¡Continuamos! Rafelito, antes de seguir esta noche artísticamente hablando, ¿qué tenemos para la gente bonita? El maestro Wilfrido Vargas. Vamos a tener esta noche un espectáculo con el maestro Wilfrido Vargas. Directamente desde Bogotá, Colombia, viene a aterrizar a Puerto Plata para este espectáculo la Universidad del Merengue, que a propósito de Wilfrido, por ahí está la gente de Altamira, Fran Vargas, que es primo de Wilfrido, vino con dos guaguas llenas de gente. Fran, saludos para ti, dale. Bueno, vamos a continuar con este individual de Joan García. Llega, roba a la gallina. De Joan García. Me envuelvo en la magia de la fantasía, me escucho en el viento risas y alegría. Ha llegado ya el mes de febrero y mi pueblo vibra, llego al carnaval. Puah, 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 puah. Porta plata en carnaval, píntate en la cara, coge un antifaz, busca tu careta, ven pa'l carnaval. Puah, puah, puah. Aquí estamos en carnaval, ven conmigo pa'l carnaval, que tú estás bueno. Hoy estamos aquí, lo pana, trae tu jevita, sí, trae a todo el mundo. Ven, acoge brisa ya, ya olvida las penas. Ven pa' acá gozar. Estamos en tiempo de alegría, estamos en carnaval. Puah, puah, puah. Puerto plata en carnaval. No importa si se fue el agua, no importa si se fue el gas. No me importan los problemas, aquí estamos en carnaval. Que en los callejones, sí, hubo un apago. ¿Y qué? Que nadie se acuenta con ese pedido. Fuerte el aplauso para este Roba la Gallina de Joan García. Uno de los artistas del carnaval de Puerto Plata, Joan García. El aplauso para Roba la Gallina. Qué bueno, ahí estaba Joan García con su tradicional traje de Roba la Gallina. Qué bueno tenerlo por aquí, Joan. Tradición en el carnaval de Puerto Plata. Joan García, qué bueno. Vamos a continuar y vamos a seguir avanzando en esta tarde. Vamos a seguir pasándola bien como la estamos pasando, porque vamos a seguir disfrutando. Y en lo que viene en breve, ustedes también lo van a disfrutar súper al máximo, Heredia. Un tremendo espectáculo que usted que está aquí se lo puede contar a los que están allá y los que están allá siguiéndonos por TV Plata, canales 3 y 30. Desde aquí reciban todos ustedes la alegría desbordante, el cariño y sobre todo la tradición de este carnaval Puerto Plata 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!